Para irme me sobran razones Ya es tiempo de vivir sin ti De tu mierda unas eternas vacaciones Baby no te miento Yo no sé si tú te crees Que por tu culo me estresé Se lo metí a otra y yo a ti ni te pensé Pa' hablarte claro, el corazón ya lo expresé Date un shot de hell y zúmbate Yo no sé si tú te crees Que por tu culo me estresé Se lo metí a otra y yo a ti ni te pensé Pa' hablarte claro, el corazón ya lo expresé Date un shot de hell y zúmbate Dos perros sea La llamada restringida No me jodas más y sigue tu vida Ya está bueno de escena fingida Pa' lo de nosotros ya no vio salida La llamada restringida No me jodas más y sigue tu vida Ya está bueno de escena fingida Pa' lo de nosotros ya no vio salida Ya creíste que iba a sufrir por ti Pero el hijo de puta aquí soy yo Mujeres como tú ya conocí Y les pagué su boleto pa'l carajo Monta buena en la empresa Marihuana en exceso De mentira tú besa Ya no hay más secreta No mal vas a llamar Que a otra se lo meta Se lo come completa No hay amor, solo sexo Me coño un receso Solo estoy pa' vacilar Y tú no me vengas a helar Desperto a mi tienda en llorar De ti no me voy a dejar Esta vez solo vas a quedarte Ese pico, este pendejo que tiene pa' jarte Mas si no cambias pa' bien A ti nadie va a respetarte Si tú te crees Que por tu culo me estresé Se lo dije a otra y yo a ti ni te pensé Pa' abrarte claro el corazón ya lo ofrecé Solo estoy pa'l chote Ni pa'l aper coser Las llamadas restrimidas No me busques más Si sigue tu vida Ya está bueno de escenas sin vidas A lo de nosotros no le veo mal No sé qué estarás pensando Dicen que te mudaste pa' hablando Pa' que carajo sigues llamando Contigo sí Sigo facturando Y tú en los VIP peliculeando Quítate el disfraz Que yo sé lo que tú das Conmigo andabas alza Y te quedas hacia atrás Pa' que no vuelves más Y deja la llamada restringida No me jodan más Y sigue tu vida Ya está bueno de escenas finidas Pa' lo de nosotros ya no veo salidas La llamada restringida No me jodan más Y sigue tu vida Ya está bueno de escenas finidas Pa' lo de nosotros ya no veo salidas La llamada restringida Yeah, shot incomplete, yeah Rau, el shot en el ojo Doble de zinc, yeah, mama The world's entertainment Con los sensei Dímelo, go, yeah Dímelo, go, yeah